Aquí por estos lares porque quiero montar esta cajita de acción que es una caja de música. Pero yo, viene todo, ya he montado la caja de música, ya está aquí montada. Pero hay piezas que vienen serigrafiadas, veis, que tienen un globo aerostático y hay otras que vienen lisas. Entonces, como es una cajita de música, lo que voy a hacer es forrar estas piezas con este papel de música. Este papel es de esta colección de MP y traía este papel que con notas musicales parece una partitura. Y entonces, pues yo voy a forrar estas piezas con este papel. Para eso, pues nada, voy a pegar las piezas aquí y para después, voy a pegarla para arriba, dejando un poquito. ¿Vale? Y después las recortaré y las limaré por los lados para que me puedan, para que me encajen. Voy a coger mi pegamento, si es que todavía sigue fresco, y voy a pegarla. Da igual, yo creo, la cara que sea, porque todos tienen el mismo, dice mi hijo siempre, que yo nunca termino la frase, que lo doy por hecho. Y es que, la verdad, es que mi cabeza va más rápida, o sea, mi pensamiento va más rápido que mi lengua, que es difícil, pero vamos, o aseguro que sí. Siempre me quedo a medida. Bueno, lo que quería decir es que he estado tiempo fuera de casa y entonces, pues, no sé, a ver qué tal iba el pegamento, pero no, está bien, está bien, esta la voy a pegar aquí. Quería decir que tienen, que encajan como un puzzle, esto es arriesgándome porque, a ver, yo he tenido piezas de madera, por ejemplo, tengo un, para poner papeles de madera de DM, y lo pinté y le he caído madera por los bordes, ¿sabéis? Y ahora, pues, no me encaja una pieza con otra, pero bueno, que todo sea eso, se lima y ya está, esta se ha movido, ahí, y esta aquí, a ver si no se me mueve. Voy a pegar las cuatro, para que, al darle la vuelta, pues, quede el papel por fuera. De todas maneras, si me estuviese equivocando o algo, tengo que deciros que tengo más papel que en él. Vienen dos papeles de cada, ¿eh? Y de todas maneras, vamos, que no creo yo que esta la pego aquí. También quiero quitar el mantel de la sirenita de abajo que lo compré en Teddy, y yo sé cómo yo guardé. Lo voy a poner pingando, de cola o de cualquier cosa. Así que ahora, en un minuto, en cuanto esto lo ponga a secar, pues, voy a... Tengo el ventilado puesto, el sonido que escucháis de fondo, porque ya hace muchísima calor. Bueno, muchísima tampoco. No sé, habrá 27 grados, así, lo que pasa que aquí está dando el sol todo el día en mi techo, y claro, pues, se calienta la tela fáltica que hay ahí arriba, y aquí, pues, hace muchísima calor, ¿vale? Y lo pongo ahí. Y ahora, pues, nada, voy a esperar a que se seque. Voy a esperar a que se seque, y mientras voy a quitar... Mirad, esta es la piececita que va aquí debajo. Tengo que decir que el destornillador no lo traen los tornillos, esta es la piececita que trae aquí debajo, va aquí enroscada, y es lo que le da cuerda, porque es de cuerda, lo que le da cuerda a la caja de música. ¿Veis que es esta? Tengo que decir que yo no se lo había puesto. Porque como ahora tengo que ponerle esto a lo alrededor, pues, para que no me pille así cojillo, pues, se lo había quitado, y se lo voy a volver a quitar, porque ya me queda cojo de por sí con los tornillos que trae. ¿Ves? Aquí, que lleva tres tornillos, pues, los tornillos los trae, ¿eh? Lo que no trae es el destornillado. Es de estrella, pero yo he cogido uno de plano. Pero como es chiquitito y entraba, no lo he puesto redondo ni nada. Entonces, trae cuatro piezas de estas, que no descarto que las pintes, ¿eh? Con leche, algo, alguna gracia que hay que tener. Entonces, esto va, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, ¿vale? Esto iría así, pegado. Lo que pasa, vamos a pegar uno. A ver, que después para pintarlo va a ser más rollo, a lo mejor este no lo pinto. Bueno, pues, esto iría así. Tiene direccionalidad, ¿eh? Ojito. Bueno, esto, yo, así. Yo porque quede más fijo, ¿eh? Y lo pegaría ahí, así. Si se sale un poquito, pues, con una salivista, cuidado, que no se vaya para atrás. ¿Ves? Por eso no le he puesto esto debajo, porque, digo, se me va a doblar. Bueno, pues, habrá partes que estén empapeladas, con papel de crack, y habrá partes que no. Tengo que deciros que trae, me repito, ¿no? Cuatro con globo y cuatro sin nada, que son los que yo estoy empapelando. Esto, como es cola blanca, el pegamento prácticamente, este iría aquí. Al traerme las calces, el otro iría aquí, ¿vale? Es que pone, aquí no pone que se le eche pegamento ni nada, pero yo creo que va a quedar mejor. Se va a mover menos, yo creo, ¿eh? Porque, además, ¿cómo está? ¿Cómo está? Quiero decir, como está, así un poquito que baila con los tornillos, pues, digo, bueno, pues, le voy a echar un poquito de pegamento. Este sería el segundo, que este iría aquí, así. El tercero y el cuarto. El tercero iría aquí, y el cuarto iría aquí. Estos dos no los voy a poner hasta que no tengan los otros secos. Las instrucciones vienen, a ver, os lo enseño. En español, aquí están, así, a grosso modo, pero viene un dibujito. Por detrás, otro dibujo más grande. Y, bueno, pues, vamos a ir pegando piezas. Tenía que traer seis tornillos. Trae cuatro. Tres tendrían que ir a la base aquí, aquí y aquí, ¿vale? Y lo puse, pero al final le tenía que quitar una. Esto es lo que da cuerda a la cajita de música, ¿veis? Le forré con papel de música y lo entintén, ¿vale? Los que no están serigrafiados. Le puse esta parte de arriba, que no está pegada, está solamente puesta. Ahora, encima de esto va esta pieza, que va así, suelta, tal cual. Y encima de esta, va esta pieza, que va atornillada aquí. Aseguraros que va al contrario, o sea, es como si fuésemos a desapretar. Pues aquí he apretado. Entonces aquí le he cogido los dos tornillos que me quedaron, ¿vale? Que es esta pieza, ¿ves? Que sale por aquí, y esto es lo que va enroscado aquí. No lo voy a pegar, porque tiene que dar vuelta. Entonces, no. Entonces, tú lo apretarías para acá, y esto se aprieta al revés. Me la calcé. A ver si puedo ponerlo. Ahí, tenemos que apretar abajo para que no le vuelta. Y esto iría... Aquí he apretado, no se puede apretar mucho, tampoco, porque... A ver si... A ver, la música no la conozco, ¿eh? Y sería como... A ver... Ahí. Ahora, me estaba dando calor. Es la inercia, ¿vale? No se puede apretar mucho porque esto tiene que dar vuelta, ¿vale? Estaría así, ya. Ahora, esto se lo voy a quitar, porque de todas maneras ahora no me va a manejar a nada. Y no apoya bien. No apoya bien ya con los dos tornillos. En fin, ahí, ¿vale? Que está apretado. Esta piececita iría aquí. Yo la voy a pegar. Viene que se ponga encima, pero yo le voy a echar un poquito de pegamento y la voy a pegar. Esto no se vería, ¿eh? Esto sería... Estamos aquí, ¿veis? No sé si se va a ver bien. Ahí. Y esta pieza va aquí, y yo no la voy a pegar. La voy a pegar, ¿qué digo? Y no se va a ver. Entonces, yo la voy a dejar al cual. Y la voy a pegar. Ahí. Ahí, ¿por qué? No es todo para nada, ¿eh? Me he ido, que me he ido. Y ya está. No la voy a forrar porque ya os digo que no se ve. Pues la pezaría ahí. Ahora, esto dejamos ahí porque no vamos a trabajar con ello. A ver si se ve. Hemos terminado esta, ¿vale? Que acabamos de hacerla y ahora pasaríamos para acá. Hay que poner unas nubecitas que trae. ¿Vale? Con esta pieza de aquí. Y esta. Porque las nubes llevan pie. Entonces, vamos a buscar las nubes. Esto lo voy a poner aquí, que si no se me va a perder. Todas estas son las piezas que trae del reloj. ¿Veis? Y aquí, mira, dice que lleva seis tornillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y trae cuatro, hemos dicho. Faltaban dos. No uno, dos. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a pasar aquí. Que esto es la nube. Y para la nube, que están aquí. Estas son las nubes. ¿Veis? Pues las vamos a quitar de aquí. No tengo ni idea de momento. Esta pieza. ¿Cuántas nubes son? Tres. Vale. Hay que quitarla con cuidado, ¿eh? Porque si no, se pueden partir. Dos. Y esta, la tercera. Esa sería la tercera. Las nubes van apoyadas. A ver, voy a dar la vuelta a piezas, que si no, no lo ven. En esta pieza de ahí. Y esta que trae dos. A ver, que yo vea. A ver, a ver, a ver. Esta y una redonda que trae dos. La que trae dos puede ser esta. ¿Vale? Esta sí, es esta. Vamos a quitarla de aquí. Y la que trae una es alargada, que es esta. Esta sería una. Y aquí, como trae tres, es que no quiero. Y esto es muy endeble. Esta. Y voy a ver. Algunas se caen sola y otras no. ¿Veis? Es esta. Que una vendría... Da igual, ¿no? Una vendría aquí metida. Ahí. Otra que creo que es esta. Todas vienen mirando para acá, ¿no? A ver. Esta iría aquí. Creo que esta vendría aquí. Sí. Aquí. Y esta. Que no tengo ni para joder idea de cómo iría. Creo que va metida. Mira. Creo que va metida aquí. Me estoy yendo. Y aquí. Aquí. Creo que va metida ahí. Y esta va metida de abajo para arriba, creo. A ver. Vamos a intentar. Creo que va metida de abajo para arriba. Que va metida así. A ver. ¿Me voy a verla bien? Creo que sí. Claro. Esta va metida así. Así. Como va a ser higrafiada, pues no la va metida así. ¿Vale? Como va a ser higrafiada, no la voy a poner en color, en papel ni nada. Porque ya llevan su dibujo. Entonces esta iría aquí. Y esta va metida así. Esta iría así montada. ¿Veis que va a ser higrafiada? Con mucho se le puede dar un poquito de color. De color celestito o negra, como la queráis. Esto ya estaría. Ya estaría. Ahora hay que coger estas piezas, que son un montón. Esta ya estaría, ¿vale? Que después a lo mejor las pego. Pues sí. Ay, esta la he puesto del revés. Qué tonta. Esto sería por aquí, porque viene también serigrafiada y todas van para el mismo lado. Que luego le echaré un poquito de pegamento para que no se me desmonte. Ah, sí. Va. Que van con el dibujito. Y ahora hay que coger toda esta pieza. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta y esta. Para hacer esto de aquí. Que voy a buscarla, la preparo y vuelvo. ¡Estoy a atacar! ¡Estoy a atacar! Bueno, chicas. Pues he forrado esta pieza, que os dije que iba. La he forrado, le he cortado las dos ranuras que trae. Esta pieza se ve. Estoy tirando de la información que viene en la caja, pero también de este dibujo, que veo aquí lo que se va a ver y lo que no. Porque hay algunas piezas que, bueno, no se van a ver y otras que sí. Entonces estoy tirando de la caja también. Entonces, como he visto que esta se va a ver, pues la he forrado y la he tintado en los bordes. Las nubes también se van a ver. Y la he pintado con acuarela. Con esta acuarela. ¿Vale? Con esta. Que creo que era un bazar. Y después le he dado brillo. Pues empecé a darle con esto, que son las de la acción, con las azules. Pero no me termina de gustar del todo. Y entonces cogí estas, que también son de la acción, de la parte de niño chico. ¿Vale? Por darle un poquito de brillito. ¿Veis? Que no lleva casi nada lo que le he dado. A todas le he dado un poquito. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a meter esto pegándolo una aquí y la otra aquí. Y esto irá entre medio de las dos. Entonces voy a echarle cola y lo voy a pegar. Una cosa que no me ha gustado mucho es que me parece que el globo va simplemente, según he visto aquí, aquí. ¿Veis? Yo voy por este paso. Y creo que va encima de aquí. O sea, que pa' que de vuelta. Y no me hace mucha gracia porque se puede caer. Entonces, bueno, cuando llegue ahí ya veré si la pego o no la pego. Esta de momento voy a pegarlo. Suscríbete. Dale a like. Manita arriba. Ya tiene otra cara. A mí es que así no me terminaba de llenar, pero yo lo quiero con más color. Esta pieza, que es esta, va aquí encima. Entonces yo lo que he hecho ha sido pintarla con un poquito de acuarela en tono marrones. Y os la voy a enseñar la pieza. ¿Veis? Que es esta. Y esta. No va ahí encima. He equivocado. La que va ahí encima es esta, que es la cajita. Esto iría aquí encima. Y encima la llama, que también la he pintada, aunque le quiero dar un poquito de brillo. Porque esto iría así. La caja. La cesta. El globo. La estoy pintando con acuarela, pues de color de cesta. La verdad. Le he dado por aquí arriba, pero como también se va a ver los laterales, pues paso a darle también a los laterales. Voy ahí dándole. Y como la acuarela no me tapa el pirograbado que tiene. O la serigrafía, como queréis llamarlo. O yo no sé. De todas maneras, luego también le daré. Procuro no darle, pero que si le doy tampoco. Esto es como si fuese la cesta. ¿Veis? Le voy dando por aquí. Bueno, en un tono pajizo, que después a lo mejor pues lo rebajo con amarillo. Pero. No sé. Bueno. Y entonces, va esto así. Y son, os voy a decir ahora, la 1 y 24 de la tarde. Hoy es sábado. Son las 1 y 24. Y vamos a ir a la playa, pero ni playa ni nada. ¿Quién va a la playa? ¿Veis? Me voy pintando. Y no tapo la serigrafía para nada. El campo se pone muy bonito. Bueno, así. Pues igual que aquí, voy a darle a esta y a esta. Lo dejaré así. Y luego, bueno, polimatizaré algunas rayitas y cosas de esas. Para que no se vea tan igual. Esto no está pegado con pegamento. Debería de pegarlo, pero no está pegado. De momento está colocado así y encaja muy bien. Entonces voy a seguir pintando esto. Y cuando lo tenga pintado, vuelvo. Bueno, chicas. Mira, ya lo he pintado. Y ahora lo que voy a hacer es pegar esto aquí. Entonces voy a echarle pegamento. Lo he pintado con acuarela entero, ¿eh? Bueno, ya lo habéis visto. Sí, cierra. Y va aquí. Va aquí encajada. Si es que veo el sí. Perdón, pero es que como tengo... Como he tormentado. A ver. Es que no, antes me había hecho clas. Y ahora no. Esto va aquí. Ahora. Mira, mira. Sí, está bien pegada. Mira, va ahí. Ahora va esta pieza. Y en esta pieza metida la llama olímpica. Así. ¿Veis? Y ya tendríamos esta parte formada. Voy a ver si puedo pegar esto. Porque si lo puedo pegar, lo voy a pegar. Todavía no. Porque aquí voy al siguiente paso. Este ya está. Que es este. Que tengo que formar con este. Con esta, esta y esta. Estas que son por seis. Tengo que formar esto. Que iría en... Que sería... A ver, a ver, a ver. ¿Cómo va esto? Bueno. Formar esta caja que no sé dónde iría. Luego lo miraré. Esta caja. Y esa caja... Esto voy a dejar que se vaya secando. A ver. Quito esto. Bueno, aquí lo que me quedan son piezas chiquititas. Esta es la pieza que tenemos que coger ahora. ¿Veis? Que tiene ahí una estrella. Esta es una. Y esta es una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Son la otra. ¿Ves? A ver si pasa acá. Dos. Ahí. Cuatro. Cinco. Seis. Y ahora necesito otra que si no más no me equivoco. Tengo que buscarla porque se me cayó al principio. ¿Cuál es? Esa es. Esta es la de los corazones. La de abajo. Aquí está. Esta y esta. ¿Vale? Y esto. ¿Cómo iría? Pues esto iría... Creo que la debo. Es esta. Sobre esta va montado esto. Uno. Dos. Esto. Dos. Es la chica, ¿no? Sí. La debo. Tres. Cuatro. Cinco. Y ese. Que sería esta. Y ahora encima de esta debe de ir la pequeña. Sí. Que va aquí. ¿Ve? Que va aquí. Así. Esto tiene que ir pegado evidentemente también porque si no se mueve más. A ver si la puedo... Porque como sobresalen por abajo un poquito. A ver. Ven, ven, ven. Así. Esto tiene que ir pegado. Sí o sí. Y esto va aquí encima. Pero tendría que ponerlo sobre algo hueco porque que si no se me van a salir. Que se me salen. ¡Ve! 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 A ver. Creo que se me salen. Pues las voy a pegar y una. Las voy a pintar. Y luego las vamos a pegar. Entonces las voy a pintar y las voy a pegar. Porque esto es esto. Estoy formando esto. Y esto evidentemente tiene que ir pegado. Porque como no vaya pegado, esto no se puede meter aquí. Entonces la de abajo es la ancha, la de arriba. O sea, el que tiene el diámetro más grande y la de arriba un poquito más estrecha. Ah, no. Pues no. Pues no, cielo. No, no. Es así. Abajo es la estrecha. Claro, porque arriba la que va formando la cruz. A ver si ahora me entrara. A ver. Esto va así. Anda como para no ponerle pegamento. Madre mía. Y aquí. A ver si ahora me entra. Y esto tendría que ser así. Igual se mueve más. Se mueve mucho. A ver. Se mueve mucho. Pero esto iría así. Con lo cual se vería esta, la de arriba. La de abajo, bueno, se entrevería. Pero no. No se ve. Y que yo sepa. La de arriba queda arriba. La de abajo. Y si la de abajo así no me gusta. Y si la ponemos al contrario. Hombre, por lo menos porque se ve así. Los agujeritos. Porque con esto no se van a ver. Vale. Esto. Así. Y este día. A ver, entra ahí. Vale. Así. A ver abajo. Y este día. A ver. Y este día. ¿Cómo estás? Ahí. Ahora sí. Abajo más estrecho de la mancha. Vale. Ahí. Y este día. Ahí. Vamos para el otro. Aquí viene el revés. Aquí viene. Aquí viene. Arriba el estrecho. Y abajo el ancho. Sin embargo. Después de colocarlo. Este es que está ahí. Este. Este día sí. Este día sí. Este sí. Y yo voy a poner los corazones del de abajo. Es que con esto no se ven. Así que yo lo voy a poner por abajo. Por abajo. Si lo coge así. Se pueden ver. A ver. Bueno. Entra. Entra. Así que lo que voy a hacer es pegarlo. Bueno. Antes de pegarlo lo voy a pintar. A ver chicas. Ya he pintado todo lo que se ve. Mira. Esto lo he pintado con acuarela. Con una acuarela que yo tenía metalizada. Que son estas. ¿Vale? Esta es una. Las compré en Crastellier. Cuando era mi tienda de arte. Y estas son otras. Estas son pasteles. Y estas normales. Pero todas son metálicas. ¿Vale? Entonces. He pintado esto así de color metal. Esto también así de color metal. Esto. Que es otra pieza que ahora os enseñaré. También así en dorado envejecido. Y. Esto que es lo que forma el globo. Pues le he dado violeta. Entre violeta y rosa. Más bien tirando a violeta. Metálico también. A la llama también le he dado un poquito de metal. Y. Ahora tengo todo esto manga por hombro. Porque. Estoy buscando unos corazones. Esto iría así. ¿Eh? Boca abajo. Y lo he encontrado. Voy a pegarle. Lleva cinco corazones. Y le voy a pegar estos corazones. Entonces. Voy a pasar a pegárselos ya. A ver si quiero salir pegamento. Porque también lucha diario con el pegamento. Y mira que no desataco. Bueno pues. Y lo pongo así boca abajo. Bueno pues. De un día para otro. Ya. No sale. Y encima. Por ese boquetito que tiene tan finito. Pues no le coge un. Vale. Un alfiler. De estos de cabeza. Tiene que ser un alfiler. Bueno. Tipo. Lo de toda la vida de Dios. Esto. Que no tiene. Porque los otros son un poquito más gordos. Y aún así. Mira. Es que se ataca solo. Voy a. A ver si lo puedo desatacar. Mira. Mira. Este ya no tiene ni punta a punta. No sé si está dentro. Está afuera. No sé dónde está. A ver si cae ya. Ah. Ahora sale. A ver. Pues. Les voy a dar por aquí. Porque en realidad. Estos corazones. Vienen. Con stickers por debajo. Pero. Si se le ha caído a dos. Se le va a caer al resto. Aunque. Yo lo voy a pegar también. Pero. Son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. La otra. Cuatro. Seis. Y yo tengo cinco. Creí que tenía otro más. Bueno. Ahora buscaré otro. Joroba. Digo ya está. Ya lo tengo en los cinco. Porque sí. Tengo corazones. Pero. Pero cada uno de su padre. De su madre. Este. Que se la pego de ti. ¿Qué? A ver. Voy a pegarlo ahí por si me encontrará. Bueno. Me voy alternando. Tengo cinco. Me falta uno. Y esto. Venga fatal. Voy a echarle aquí. Que aquí me he echado. Es que. Tengo más corazones. Pero. Ay. Está arrabiado. Uy. Ahí. Y ahora. Voy a. Bueno. Esto es lo que yo veo. ¿Sabéis? Esto es lo bien que yo veo. Venga. Voy a ponerle este. Que este sí que tiene detrás el sticker. Pero vamos. Va a tardar en caerse el cero coma. A ver. Lo pongo. Ahí. Voy a mover. A ver si voy a más. Este no. A ver. A ver. Esto no son. Esto no son. Esto no se lo he tirado. Esto. Lo he tirado de más. De que se me ha tirado suerte. Esto que está. De piedra. Ahí está. Vamos a. A ver. A ver. A ver. Aquí está puesta. Que pego otro. Y cuando. Ah mira. Aquí hay otro. Pues ya está. Ya tengo los cinco. Este. Lo pego ahí. Vamos. Este lo pego aquí. Y este. Y este lo pego. Al plástico. Y este lo pongo ahí. Bueno. Pues ya está. Esto se vería por la parte de abajo. Bueno. Ya me voy a tratar. Tengo los cuatro cinco. Tengo. 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 Y a ver. Este. Ya estará. Mira. Este es el mismo que el. Pero en blanco. Tengo que encontrar. Algunos. Que sean así. Creo. Yo creo que este es todavía pequeño. Sí. Estos son pequeños. Así que estos son más pequeños todavía. Nada. Es que yo. Cuando compro. Cuando compraba. Las cajitas esas que compré. Mira. Uno. Se ha quedado aquí. Uno. Y este blanco. Y blanco. Hay dos. Cuando compraba las cajitas de Lation. Los voy separando. Tienen que ser. Os voy a enseñar. Tienen que ser. Creo que. Así. De grande. ¿Veis? Pero de esto nada más que tengo tres. Y no. Este es más chico. O sea. Este también es chico. Este sería el ideal. Pero. ¿Veis? Pero. Más que tengo uno. Porque este lo veo. Así como el otro chico. Este lo veo muy grande. Este tampoco. Este tengo mucho. Pero. Este nada. Fuera. Y estos los veo chiquitos. Tendrían que ser de este tamaño. Estos también son chiquitos. A guardar. Y yo juraría que tenía más. ¿Dónde? No te lo digo. No te lo digo porque yo no sé dónde los tengo. A ver. Este de tela. Estos son besitos. Todo lo de San Valentín. Que donde yo tengo los corazones. Veis. Estos son de tela. Y también se pueden pegar. Pero no quiero pegar eso. Esto para alzarte. Ponelo. Pero estos son corazones. Pero de colgar. Tampoco. Y estos son corazones de tela. Pero son como los otros. Son muy chiquitos. Y estos son corazones. Que a lo mejor he troquelado o algo. Y han salido estos corazones. Pero yo. Me da pena tirarlos. Y no me tiro. Y aquí están. Veis. Por supuesto. Que después. Incluso. Porque es de papel. Es de papel. Que cuesta dinero. Entonces. Yo lo tengo ahí. Porque si después tengo que hacer un confeti. O meterlo en una bolsa o algo. Pues ya lo tengo. Esto. Nada. Son muy chiquititos. Así que esto. Riel de Riel. Nada de nada. Pues. Ya no sé dónde voy a mirar más. Pero voy a buscar más. Cuando. Voy a buscar más. Así. Porque yo de este. No recuerdo que tenga. Pero voy a mirar en. En lo que compramos así de. Que viene en pegatina. Que a lo mejor viene en algún corazón. Como esto. Bueno. Pues voy a. Voy a buscarlo. Mira chicas. ¿Veis esto? Pues se lo estoy pegando ahora. Ahora os enseñamos. Un momento que voy a hacer de gano. Para que veáis más. Porque es tan chiquitillo. Que creo que ni se ve. Bueno. Ya lo he terminado. Y ahora. Pues estoy decorando. Un poquito. Un poquito. Con unas piezas que yo tengo. De hace mucho. Mucho tiempo. ¿Veis? Y entonces. Pues. Estoy poniéndole. Ahí. Piezas de estas. Que son muy chiquitillas. Primero le he echado. Como esto se queda transparente. Una capa de. Ay. Lo diré. De pegamento. Donde yo quería pegar. Y. Y bueno. Y así. Voy decorando. Un poquito. ¿Veis? La parte. Hombre. Yo lo he hecho a mi manera. ¿Eh? A ver. El montaje. Es el mismo. No. Pero. Yo. Pues. Le he dado. Mi toque. Esto. Iría así. Ahora voy a pegar. Las que no. ¿Veis? He pintado eso. Aquí. Probablemente. Le ponga. Un poquito. Porque esto es como si fuera la tierra. ¿Vale? Y ahora. Este. El globo. Como yo. Lo. Me ha quedado. Por detrás. No lo he pintado. Pero por delante. Sí. ¿Vale? Y ahora. Arriba lleva un corazón. Pero yo no quiero más corazones. Entonces. Le voy a poner. Esta pieza. Ahí. Que me gusta más. ¿Vale? Y la voy a pegar. Con. Pegamento térmico. Pero. Antes de poner. La pieza. Ahí. Ahí. Estoy. Pues. Eso. Decorando. Un poquito. Esto. Después. A ver. Aquí. ¿Vale? En los vértices. Lleva corazones. Yo no le voy a poner corazones. Y aquí. Lleva corazones. Y yo creo que con los corazones. Que lo he puesto. Ya va bien de corazones. Y aquí lleva un corazón. Que ya os he enseñado. Que tampoco se lo voy a poner. Entonces. Lo que voy haciendo. Es decorándolo. Pues eso. Con pequeñitas. Muy pequeñitas piezas. ¿Vale? Y ahora por ejemplo. Pues aquí. Pues aquí voy a ponerle. Una llave. Así. Por aquí. Se va a pegar también con esto. No sé si pegará o no. Con el. Con esto. Con la cola blanca. Que por cierto. He encontrado una cola blanca. Que estaba abierta. Nada. Le he gastado. Nada. Y me parece. Que se me ha estropeado. Vale. Ahí voy a poner una llave. Que me gusta. Y ahora cuando sé que esté. Uy. Le va a llevar los corazones. Yo le voy a poner tuerca y cosas. Y a lo mejor. Probablemente. No en todas. Pero esto no lo voy a pegar con pegamento. No. Voy a pegarlo con. La pistola de silicona. Si logro sacarla de donde está escondida. Vale. Ahí. Pues la enciendo. Y. Que me había quedado sin pila. Entonces lo que iba diciendo. Que estoy calentando. La pistola de silicona. Y. Le iré poniendo. Adornitos que yo tengo. Mira. Tengo este. Que esto creo que es. De. Estampería. Y le voy a poner los prismáticos. Porque me gusta. ¿Ves? Mira. Aquí están. Los sacos de arena. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Aquí le trae dos palomas. Yo nada más que le he puesto una. Encima de la nube. Y ahora quiero ponerle. Pues eso. Lo primero que le vaya a pegar. Va a ser. Esta pieza aquí. Que me gusta. Ahí. Es de. Es de bronce. Creo yo. Creo. No estoy segura. Pero. Tiene que estar. Esto es muy caliente. Bueno. Pues. Ese. Y por aquí. Pues eso. Voy a poner. Algunas piezas. Tengo. Mira. Tengo esta. Tenía más. Pero. Que no son de las. Tengo guardadas. Y me iba por todos lados. Y no la encuentro. Y yo no la he gastado. Estarán por alguna caja. Qué coraje me da. Que ahora no me acuerdo. Donde tengo las cosas. Pero claro. Después de tanto tiempo. Bueno. Pues. Este. Aquí. Este. Ahí. Que a lo mejor le pongo alguno más. Puede. 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 Es que le he echado mucho. Pero bueno. Encima le puedo. Echar barniz. Vale. Aquí. Le voy a pegar. Creo que le voy a pegar. Me gustaría que fuera. Debiad. Voy a traducir. Porque como no sé lo que pone. Porque como no sé. Inge. El traductor de inglés a español. Introduzca texto. Vamos a ver. Que significa. Fund. Encontrada. Encontrado masculino. Fund. Fund. Encontrada. Encontrado. No sé. Esto. Inspiración y familia. Yo me ingresando. Por la de inspire. Me gusta. En esto. Hay que pegarlo. ¿Veis? Esto que pone. Inspire. Pues me gustaría pegarlo aquí. Que fuera la parte. Que se ve. Y esto también. Con. El pegamento térmico. Sí. Porque el family no. No me hace mucha gracia. Y cada una. Pues que tenga algo. Las partes. Donde. Le he puesto. El esto. Si esto. Una vez que se arme. Ya no se toca. Y aquí. Hubiera puesto un poquito de hierba. Que quizás se lo ponga. Pero. De momento. Pues. A ver. Esto furula o no furula. Bueno. Esto todavía no está muy. Aquí está. No se puede apretar mucho. Porque si no. No lo cargamos. ¿Qué más? Este de fund. A ver. Me voy a pegar. No está. Fund no. El de. Inspire. Aquí. Aquí también. Aquí. Aquí. Inspire. Ahí. Y aquí que tiene otro. Pues voy a poner. Un par de tuercas. Un par de tuercas. Voy a poner por ejemplo. A ver. Voy a poner aquí. Esta. Que me gusta. Y aquí. Esta. Que también me gusta. Ahí. Bueno. Todo así. Y ahora. Aquí. Aquí. A ver. Aquí. Y ahora. Voy a meter un pedacito más. Voy a poner aquí. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y esto. Lo voy a poner. Así. Ahí. Vale. Así. Y ahora. Pues. Para rematar. Para rematar. Por ejemplo. Este. Ahí. Bueno. No sé si os vais viendo. Así. Por aquí. El reverso tenebroso. Pero no. Me pone nada. Así. Lo voy a poner ahí. Ya está. Aquí. Me pone. Aquí llevaba también corazones. Pero yo paso. Me pone más. Más corazones. Pero ya le he puesto ese. Y me parece a mí. Que canta mucho. Este. Pues. Se lo voy a pegar ahí. A ver. A ver. Se lo voy a pegar. Ahí. Ah. Qué chulo. Me gusta. Y este. Pesa un poco. Ahí. Creo que está un poco ladeado. A ver. Ahí. Ahí. Es que lo voy a pegar aquí un poquito. Ahí. Que se fríe. Polines. Y este. Que son unos prisméticos. Ahí no puedo. Porque aquí. Aquí no puedo. Porque aquí es donde va a girar. Pero. Se lo puedo poner aquí. No. Muy cagado. Y aquí. No. Aquí. No. Y si le pongo ahí el techo. Pues. Se acabó. Voy a ponerle aquí. Otro par de. Aquí. De tuerca. Aquí. Me voy a poner. Una. Ahí. Y esta. Que se me voy a pegar. Aquí. Me gusta. Me gusta. Y creo que lo voy a dejar así. Y vamos a dar de vuelta. Para verlo funcionar. A ver. Lo. Eh. Lo. Todo está pintado con la acuarela. Lo. A ver. Que lo quiero coger. Esto. No lo he pintado. Puede ser que lo pinte. Pero vamos. No lo sé. A ver. Vamos a dar de vuelta. No lo he pintado con la acuarela. 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 Gracias por ver el video.